hoy voy a preparar un poque de quinoa y salmón y va a hacer falta quinoa cocida salmón gambas tomate cherry cebolla perejil lima aguacate mango salsa de soja semillas de lino jalapeños y huevas de lumpo esto último es optativo en una sartén con una gota de aceite salteamos las gambas mientras tanto vamos a alinear el salmón echamos un poquito de perejil echamos soja echamos los jalapeños unas semillas de lino y el zumo de una lima esto lo dejamos macerar aproximadamente unos 15 minutos bueno amigos tenemos el aguacate cortado la cebolla cortada juliana los tomates cherry cortados a la mitad el mango preparado para cortarlo en cuadraditos tenemos la quinoa cocida tenemos el salmón marinado y las gambas salteadas y por último las huevas de pescado con todo esto vamos a montar el plato y 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